...emite un comunicado. Tenemos la posibilidad de hablar con quien es el secretario adjunto del sindicato de mecánicos y afines del transporte de automotores, Mata, así lo conocemos, que es diputado nacional electo por Unión por la Patria. Estamos hablando de Mario Paco Manrique. Paco, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Fernando Borroni, gracias por esta comunicación. Hola, Fernando. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. Yo te escucho muy, muy bajo. Ahora seguramente lo vamos a ir mejorando. ¿Ahí estamos mejor? Bueno, ahí estamos un poquito mejor. Bueno, Mario, tu primera impresión de lo que dejaron estas elecciones y sobre todo lo que entendés que va a ser el rol del sindicalismo en la Argentina. Bueno, la primera impresión, obviamente, fue muy dura, fue sorpresiva y llegó como correspondía a una gran reflexión interna desde los que integramos nuestra fuerza política hacia el movimiento obrero. Creo que primero perder las elecciones contra una persona sin historia con el cachetazo más grande que nos dio la sociedad. Obviamente los motivos, entonces, los materiales, porque no supimos controlar la inflación y a través de ahí la distribución del ingreso no se pudo equilibrar. Y desde lo ideológico, no se pudo equilibrar la inflación y no se pudo equilibrar la inflación y no se pudo equilibrar la inflación y no se pudo equilibrar la inflación. Bueno, ahora queda entender a la inflación y 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 a la inflación. Pero ahora también, ahora ellos se están preocupados. ¿Qué es lo que...? A ver, uno teme que no haya una organización... Hay, por supuesto, que esperar las medidas de mi ley, ¿no? Pero teme que alguna organización sindical... Yo soy muy crítico de lo que ha sido la conducción de la CGT en otro momento de la historia, sobre todo con Macri, pero no quiero volver a eso. Lo que digo es, temo que se repita ese escenario. Porque me da la impresión que si las medidas son las que mi ley decide aplicar, las que prometió, y se le da mucha tregua, me parece que entramos en un riesgo social muy importante, ¿no? Bueno, te escuché muy bajo. Pero creo entender que... Lo análisis iba... En el sentido... ¿Qué va a hacer la CGT? Si va a mantener el debate en la misma actitud... Por ahí vamos, por ahí, claro. Bueno. Yo entendí un tema que debatimos en el día de ayer. Obviamente, en esto, como decía el general Perón, hay que ser sabio y prudente. Para ser prudente necesitas tiempo. Para trazar estrategias y demás. Bueno, la pelota está en el campo de mi ley. El que marca los tiempos va a ser mi ley. Claro. Y... Uno no puede ser prudente. Uno no puede... Ser prudente no quiere decir ser inactivo. Sí. El prudente es ser organizado. La protesta social, si mi ley... Cumple con todo lo que está anunciando periodísticamente, se va a dar de hecho. Claro. Porque si vos, para la obra pública, no son los 200.000 trabajadores que los compañeros de la UOCRA expresaban en un documento su preocupación de la pérdida de 200.000 puestos de trabajo. Son 200.000 puestos de trabajo en la UOCRA, son 30.000 puestos en el virus, y así se va multiplicando. Y son miles y miles de trabajadores que van a quedar sin aburo. Entonces, ante eso, la CGT no puede estar inactiva. Obviamente, vamos a tener que reaccionar y eso es lo que ayer se dijo. Ante la pérdida de trabajo, conquistas o cualquier otra cosa que afecte el interés nacional, no sé, esto se va a parar, no, no es así. Ahora vos, como militante sindical de toda la vida, ¿qué... Hoy yo intentaba reflexionar acerca de que... A mí me da la impresión que el peronismo debe repensarse, porque hay algo que... Más allá de la mala gestión, que por supuesto es fundamental cuando hay elecciones, pero me parece que hay algo del vínculo, de que me parece que tiene que volver a construir representatividad política, que a lo mejor quedó visibilizada muy poco, porque yo me pregunto, ¿Quién va a conducir hoy la oposición a mi ley desde el peronismo? La pregunta última no te la escuché. ¿Quién va a conducir? ¿Quién crees que va a conducir la oposición desde el peronismo? Mirá, yo también fui muy crítico a la CGT, como... Sí, 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 sí. Lo saben todos. Y lo saben mis compañeros, porque lo he discutido con mis compañeros entre la CGT. Bueno, la reunión de hacer la CGT creo que nos hizo madurar a todos. Y bueno, estamos tratando de encontrar los puntos verdaderos de coincidencia para poder fortalecernos, unirnos de verdad y encarar esto, sea quien sea la cabeza en la CGT. Yo creo que en el peronismo pasa lo mismo. Pero para que pase lo mismo en el peronismo, primero hay que bajarse de los ponis. Hay que bajarse de los ponis, pisar el pasto, sentarnos en el pasto todos, decirnos lo que tengamos que decir, y hacer peronismo. Y fueron muchos... Hacer peronismo significa que primero está la patria. Primero está la patria. ¿Fueron muchos los que se subieron al poni? Después el movimiento y los ponis estaban últimos. Entonces los ponis que guardarlos en el establo y empezar a caminar entre la gente. Después la conducción, la conducción, eso quiero decirlo, si me disculpas. Sí, por supuesto. Mirá, conductores naturales van a surgir en el tiempo. Ahora también hay que dejarse conducir. Claro. El problema que tuvimos es que no nos dejamos conducir. Claro. No aceptamos conducción. Todos decimos que sí, después hacemos cada uno lo que queremos. Les doblamos elecciones, si vos analizás las elecciones, territorialmente, te vas a dar cuenta de las diferencias que hubieron desde las nacionales y los locales. Entonces, viste... Claro, está clarísimo. Si acá no entendemos que las quintas propias no sirven para nada, porque después asume una persona con una regadera con kerosene y te tiras la kerosene en la quinta y te quedaste sin nada, está muelo el horno. Entonces, bueno, creo que el primer paso es hacer una autocrítica a fondo, bien consciente, redarmar los partidos y empezar a darle participación a las regionales, darle participación... Me parece que este... ...de las unidades básicas, hay que hacerlo sentir paz. Me parece que esto que decías de que algunos se subieron a los ponis, me parece que... Ah, se cortó. Bueno. Bueno, le agradecemos. No lo vuelvan a llamar porque ya no le quiero robar más tiempo, pero sí, agradezcámosle a...